Muy buenas gente, he vuelto. Ayer día 20 volví de mis vacaciones, que por cierto, pronto subiré el videoblog, estoy seguro de que os va a gustar. Y también, ayer día 20, alrededor de las 11 de la noche, hora europea central, fue el streaming del CE3. Si no lo visteis o directamente no tenéis ni idea de qué es el CE3, pues estáis jodidos, porque este es el último año que se celebra. El CE3 es un live streaming donde se muestran creaciones, generalmente, de la comunidad de Halo Custom Edition. Es básicamente como un E3, pero que solo muestra contenidos relacionados con Halo de PC. La verdad estoy feliz y triste, estoy feliz porque me han sorprendido bastante las creaciones que se han mostrado este año, y triste por saber que ya no se va a celebrar más el CE3. Al finalizar el CE3 se hizo una sesión de juego nocturna, pero yo no me uní porque estaba cansado. Estaba muy cansado después de 9 horas de viaje desde el sur de España hasta el norte. Pero bueno, ya, 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 vamos al grano de una puta vez, porque lo que quiero hacer en este video es resumiros lo que más me llamó la atención, lo que más me gustó del CE3. Así que, allá vamos. Al igual que todos los años, han mostrado las creaciones por categorías. Empezando por mapas multijugador, luego demos, tags y todo ese asunto, luego tema de montajes, machinimas, y luego mapas de un jugador. Empecemos hablando del contenido multijugador, ya que este año viene con mucha fuerza. Bueno, como veis estamos aquí en el directo resubido del CE3, y bueno, el primer mapa multijugador que mostraron fue The Silent Cartographer y Vault multijugador. Básicamente, lo que el creador ha hecho es coger dos zonas de carga y juntarlas para hacer un único mapa. Es exactamente igual al de la misión, no del todo en realidad, ya que como veis hay nuevas zonas que no estaban originalmente en la misión. Nuevos pasillos, nuevas salas, como podéis ver. Como veis también se puede cambiar el tiempo del día. No necesita open source, cosa que está muy bien. Hay, bueno, como veis este nuevo tanque. También tenemos el rifle de batalla de Halo 2 Anniversary, un script nuevo para sprintar. Luego, quiero que veáis esto. Este rifle de plasma brute, se llama repetidor de plasma brute, y es que no funciona por batería, funciona por munición. Funciona por cargadores, básicamente. El equipo de Shadow Mods ha presentado dos mapas emulando el estilo de los Halo 343 Industries. Como veis este primer mapa se llama Forgotten, y es una recreación de Force Island, y han creado un mapa en este. Visualmente tiene muy buena pinta, tiene también características como poder cambiar la armadura o el idioma del mapa. Podemos alternar entre inglés y español. Y como digo, visualmente se ve genial, y me llama mucho la atención de que los bloques sean exactamente iguales que los del Force de Halo 4. Luego, el segundo mapa que han hecho es al estilo Halo 5, es un mapa de fuga llamado Crossfire. Yo creo que han bordado el estilo de los mapas de fuga de Halo 5, lo han clavado. El tema de las armas y así, no sé si lo harán al estilo Halo 5 o al estilo Halo 4, pero bueno, eso ya se verá. Luego, también mostraron un mapa llamado Urban, que en mi opinión es perfecto para hacer una machinima así en entorno urbano. Tiene hasta una gasolinera, está muy bien. Y bueno, eso del número 69 en el cartel de la gasolinera creo que está hecho muy a posta, ¿no? Luego, mostraron otro mapa llamado Dreamtrap, cuyo diseño artístico está inspirado en Halo 2, pero como veis, tiene armas modernas. Podemos encontrar una Glock 17, una M16, una MP5, una escopeta M1014, una AA12. El mapa tiene dos versiones, una al estilo moderno y otra al clásico. El pack de mapas Throwback tiene dos mapas nuevos al estilo vanilla, que se sienten como si fueran originales del Halo C original, debido a que el diseño artístico es idéntico. Bueno, Zenotab es un mapa pequeño y asimétrico, muy bueno para partidas competitivas, por ejemplo, y Testament, pues. Es un mapa bastante amplio, con vehículos y muy bueno para francotiradores. Y atención ahora, porque esto es potente. Como este es el último año del CE3, la crew del CE3 nos otorga la posibilidad de descargar el mapa con todos los escenarios del CE3. También se ha presentado un mapa brutal, inspirado en shooters arcade de la vieja escuela como Doom, Unreal Tournament o Quake. Podemos recoger vida por el mapa y las armas, pese a ser originales del Halo C, imitan las mecánicas de juegos, como he dicho, como Unreal Tournament. Y este mapa también tiene gore, ya que los cadáveres se desmembran. También nos han hecho otra presentación del remake de Mundo de Force, el cual todavía está en desarrollo. Pero nos han revelado más cosas, sobre todo, nos han revelado los bloques y elementos que podremos colocar y los menús para seleccionar dichos objetos. El creador de Extinction está trabajando en algo nuevo, lo cual ha sido mostrado en el CE3. Y bueno, vemos aquí en pantalla este mapa, que parece bastante grande, por cierto. Y luego aquí vemos un Seraph, pero un Seraph del estilo Halo Reach. Esto ya despierta bastante interés. Como podéis ver, también hay un Elefant. Y atención aquí, atención a este Pelican. Como veis tiene la mirilla de un láser Spartan y además ahí arriba también sale el indicador del arma del láser Spartan. Y por cierto, bueno, el HUD no se puede negar que todavía necesita un poco de trabajo. Y bueno, respecto a este Pelican, como veis es el estilo Halo Reach y el armamento que podría llevar podría ser como en esa misión de Halo 4 en el que Lasky te da un Pelican que va armado con una ametralladora pesada y un láser. Y la verdad, sería bastante curioso ver un Pelican armado con láser en Halo Custom Edition. Y como veis, también está siendo atacado por un Seraph. Luego también tenemos el Saber, el mitiquísimo Saber de Halo Reach. Como me gusta este vehículo. Pero aún así, en cierto modo estoy preocupado por cómo van a ser equilibrados todos estos vehículos. Porque si recordáis en Extinción, el Pelican estaba rotísimo. Era casi indestructible, era el puto vehículo de Dios. Ahora, pasando a asuntos de tags y de demos, cosas que normalmente no suelen ser de mi interés. Vi algo que me dejó flipado, lo reconozco. Y bueno, el tráiler lo iniciaron como si fuera típico vídeo cutre de Halo CD del año 2007. Pero bueno, luego ya el vídeo se puso un poco más serio. Y fueron mostrando cositas interesantes como por ejemplo las armaduras de los élites de Halo 2 Anniversary. La armadura Mark IV. El Mark V de Halo Combat Evil Anniversary. Mostraron tags de armas, había de hecho algunas armas de Halo Online. Mostraron la espada del Inquisidor. La perdición de los profetas. Pero bueno, da un poco igual. Porque a estas alturas todos sabemos que es muy difícil, por no decir imposible, hacer una espada cuyas mecánicas sean correctas. Vamos, sin que te lague de forma brutal cada vez que golpes a alguien. Y atención ahora, mi reacción a esto fue brutal. Armas Forerunner, por fin. Rifle de luz, rifle binario, escopeta de dispersión. Lo brutal es que las animaciones están perfectas. Son igual que las armas originales. Lo malo es que estos tags todavía están en desarrollo y tienen para rato la verdad. Hasta que sean públicos. Pero vamos, yo no sé vosotros, pero yo tengo ganas de ver ya un mapa con estas armas. Luego, en cuanto al apartado de montajes y machinimas, tuvimos un vídeo musical un poquito raro. Con un estilo en plan vídeo de 2007 o algo así. Luego, por otro lado, también tuvimos una emocional canción por parte de Storm. Que por cierto, el Spartan de color negro que sale haciendo de Batman en el vídeo, soy yo. De Batman, no de Batman, que os conozco. Y luego también un trailer de la segunda temporada de una serie de machinimas llamada Hawk Derby Duels. Este año también se ha mostrado contenido de algo que no es Halo Custom Edition. Se trata de unos juegos de PC de Halo que están siendo desarrollados por fans para los fans. Uno de ellos se llama Installation Zero One. Todavía está en una fase muy temprana y el trailer que mostraron, pues, en serio, fue genial. Ya que mostraban gameplay a la vez que se hacía como una especie de entrevista con el equipo que estaba llevando a cabo el desarrollo. Por otro lado, el otro juego se llama Glasset. Este juego va a ser bastante diferente, ya que a diferencia de todos los títulos originales de Halo, este tendrá otro enfoque. Mundo abierto, exploración y batallas espaciales. Estoy muy intrigado por este último, tiene muy buena pinta. También teníais que haber visto el chat en directo del streaming. Era impresionante, la gente se ponía a decir que este juego se iba a comer a No Man's Sky. ¿Quién sabe? Puede que lo haga. Al fin y al cabo, No Man's Sky nos ha decepcionado a bastantes. Para finalizar, pasemos a los mapas de un jugador y de campaña. Empezando por Takedown Extermination. Es una campaña de la que ya había oído hablar, pero nunca me había interesado por ella. Hasta este tráiler, ya que se ha visto en el vídeo que al parecer la campaña es mucho más que pegar tiros. Parece más interactiva, ya que hay un momento en el que se ve que puedes interactuar con la gente y así. Y bueno, la primera parte saldrá en diciembre y la segunda en una fecha indefinida de 2017. Luego también tenemos un nuevo vídeo de un remake de la primera misión de la campaña de Hilo 3, Sierra 117. Sobre esto, pues no hay mucho que decir, pero con lo que hemos podido ver de gameplay, la misión está fielmente recreada, con las mismas bandas sonoras y obviamente los mismos diálogos. Esta misión se podrá descargar en enero. Vamos allá con el plato fuerte. La campaña de SPD3, parte 2. Según dijeron en el streaming, los Flood serán uno de los elementos más importantes. Gracias al Open Source podremos ver cómo los humanos y los Covenant pueden ser infectados y transformados en Flood en tiempo real, igual que en Halo 3. También se añadirán nuevas formaciones Flood, como la del Yakal o el Brute Infectado. También, al parecer, van a introducir el Enforcer. Ya sabéis, este centinela gigante que salía en Halo 2, parece que lo van a meter en plan boss y va a tener, según han dicho, o por lo menos lo que yo les he entendido, es que va a tener la habilidad de crear agujeros de gusano para invocar refuerzos o algo así. Luego, nuevas armas. Tenemos la centinela y esta vez, al parecer, tendrá propiedades incendiarias. Tendremos armas Forerunner, el rifle, perdón, el supresor y el cañón de incineración son los que se han visto y si hay armas Forerunner, pues habrá Forerunners también. También se van a añadir, al parecer, el lanzallamas y una especie de ametralladora ligera. Y este es el último mapa que se mostró en el CE3. Me sorprendió que pusieran este en el final. Supongo que a estas alturas todos conoceréis el mapa Vigas, uno de los mapas multijugador más populares de ahora. La versión final del mapa fue publicada hace ya tiempo, pero aún así, Altis, el creador del mapa, ha decidido ir más allá, creando Vigas versión 3, donde al parecer podremos ponerles camuflajes a las armas, los vehículos serán destructibles, tendremos nuevas armas, como el rifle de batalla, tendremos modo Forge, Sprint, selector de armaduras, etc. Y una de las cosas más destacables es el nuevo modo Supervivencia, donde tendremos que defendernos de hordas de Flood y tendremos que comprar suministros con los puntos que conseguiremos al matar Flood. Bueno gente, pues ya está. Este ha sido mi resumen del CE3, teniendo en cuenta que no he enseñado todo, solo he cogido lo que más me ha gustado. Y bueno, vuelvo a decir que muchos de los contenidos mostrados en este CE3 se pueden descargar ya, los podéis descargar en la página del CE3, que además las descargas ahí van mucho más rápido que en Hero Maps. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, un saludo y hasta la próxima.